La doctrina secreta, la síntesis de la ciencia, la religión y la filosofía, es un libro esotérico pseudocientífico publicado originalmente en dos volúmenes en 1888 escrito por Elena Blavatsky. El primer volumen se llama Cosmogénesis, el segundo Antropogénesis. Fue un ejemplo influyente del renacimiento del interés por las ideas esotéricas y ocultas en la era moderna, en particular debido a su pretensión de reconciliar la sabiduría oriental antigua con la ciencia moderna. Cosmogénesis